Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de su canal OnlyFood Y bueno, el día de hoy les traigo más contenido acerca de mí El día de ayer medio les enseñé cómo soy yo en una foto Así que por si no han ido a ver el video, vayan a verlo porque estamos de regreso con todo Y pues, no sé, quizás no pueda subir videos muchos días, pero intentaré hacer algo bueno Y es que el 31 de enero regreso a clases y mañana regreso a clases de inglés, mañana lunes si ellos quieren Y pues, nada, para empezar el Barça le va ganando al Mallorca con gol de Luke De Jong No nos vamos a hablar mucho de fútbol en este video, a partir del próximo video ya les voy a traer fútbol, se los prometo Sé que a muchos les gusta eso más que mi vida, pero pues también quiero dar a conocer un poco cómo ha estado todo por acá Y bueno, dar algunos datos sobre mí que antes consideraba innecesarios Pero ahorita pues, pueden ser interesantes después de tanto tiempo que no he subido videos Y pues me preguntaban, que aparte de fútbol, que qué otras cosas veo Pues también veo Fórmula 1 Y la verdad es que empecé yéndole a Ferrari Por una amiga que se llama Keila, que pues no va a ver el video, pero Porque yo no le he contado a nadie del salón, pero Ella fue la que me empezó así como a hacer el curso de la Fórmula 1 Pero pues luego me cambié a Mercedes Entonces estoy entre Ferrari, Warverstappen y Checo y Mercedes con Lewis Hamilton Entonces pues los dos son grandes escuderías Aunque finalmente estoy con Mercedes Porque al menos aquí en México es más común ver coches deportivos Mercedes Y los Ferrari pues son más exclusivos Aquí en mi comunidad, que no es una comunidad así súper grande ni famosa mundial Más que por la producción de piña Ya empiezas a ver algunos Mercedes, unos BMW Y pues, qué otras cosas Pues les mando saludos para empezar a los súper fieles Que entraron al primer video de por cierto 50 vistas Saludos a Obed, Zúñiga, Cristóbal, Augusto, Felipe, Eván, Mejía, Android 100 y a Soccer Dicen Vamos a seguir haciendo videos Voy a seguir contestando preguntas Y pues, ahorita no se me ocurre qué más que decir Tengo 15 años, pues como saben me gusta mucho el fútbol Mido 1.75 por ejemplo No estoy muy seguro Y peso, no sé, unos 52 kilos Si quieren saber algo de mí De hecho subí al área de comunidad mi WhatsApp personal Lo cual es arriesgado y pues poco seguro Pero por si quieren contactarme Solo pongan que vienen de parte de OnlyFood Ya que, de hecho, a veces tengo como 130 chats ahí Y pues, nada más pongan que vienen de OnlyFood Y yo con gusto les responderé Así que